Los fanáticos gritan doble rasero mientras Kate Middleton luce un peinado recogido después de que el moño de Meghan Markle rompiera el protocolo. Mientras la princesa de Gales recibe elogios por su nuevo y elegante peinado, algunas personas han llamado la atención sobre las afirmaciones de que el moño desordenado de Meghan Markle rompió el protocolo real durante su época como miembro de alto rango de la familia real. El miércoles, Kate Middleton salió a la luz con un peinado diferente a su habitual. En lugar de sus largas y onduladas trenzas, la princesa se puso un moño bajo con flequillo que enmarcaba el rostro mientras participaba en una sesión de transporte familiar en Sittingbourne, Inglaterra. Sin embargo, como recuerdan algunos fanáticos, Meghan Markle recibió críticas por lucir un peinado muy similar hace apenas seis años. En un vídeo viral publicado en TikTok el 27 de septiembre, la comentarista real Amanda Mata, arroba mata barra baja of barra baja fact, comparó varios titulares que hablaban de peinados similares de Kate y Meghan, señalando los dobles estándares que enfrenta la duquesa de sus ex. Con la canción, All American B asterisco 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 asterisco, de Olivia Rodrigo, Amanda compartió capturas de pantalla de artículos de Glamour, Allure y People, cada uno afirmando que Meghan, rompió el protocolo real, al usar su cabello en un moño bajo con hebras en el frente. Los artículos afirmaban que la familia real prefiere que los miembros tengan el cabello perfectamente liso y liso, sin pelos sueltos que sobresalgan de un moño o caigan sobre la cara. Pero como Kate pareció demostrar esta semana, los miembros de la familia real pueden usar moños desordenados y flequillos sin ser acusados de romper el protocolo.